Muy buenos días, pues le comento que los viajeros se encuentran preocupados y disgustados porque aseguran que llevan más de dos días, hasta cinco días esperando para poder comprar un pasaje que se ha vuelto más costoso cada vez que pasa el tiempo. Algunos nos manifiestan que han tenido que hasta acampar aquí en la terminal del Salitre para buscar una solución a la problemática con sus hijos, con sus familiares que quieren viajar a diferentes zonas del país. En este caso nos encontramos en el módulo 3 de la terminal del Salitre, donde esta zona es específicamente para ir hacia el norte del país. Y lo que aseguran muchos de ellos es que no ha cambiado la situación desde las horas de la noche que están algunos acá u otros y llevan más de cinco días. Precisamente este es el caso de aquí, de esta ciudadana que manifiesta su preocupación porque lleva cinco días y sus hijas, como ustedes van a observarlo, están acompañándola en este momento. Buenos días, cuéntenos sobre esa situación que usted está viviendo. Bueno, esta situación la estoy viviendo desde que salí de Ecuador. Uno viene, como quien dice, canalizado a una cosa y cuando llega aquí, de verdad todo se le cae al suelo porque ya ve que la situación es otra. Porque, concha, le es encima de que uno trabajó lo poco por allá y viene contando y estipulando para un pasaje. Y cuando llega aquí está el doble, el triple. Tengo a mi hija de hace tres días, como te conté, con fiebre y amigdalitis. Y he pedido ayuda para que me trasladen hasta Cúcuta porque hasta Cúcuta es que voy. Y me dijeron que no podían hacer nada por mí. De hecho, hasta le ofrecí un teléfono que no debería, pero por la desesperación de irme, le dije un teléfono, esos auriculares de mis hijas. Y, concha, le mira cómo están mis hijas ahí tiradas. Y lo único que le pido yo a la gente gubernamental, que se tente el corazón. Yo tengo un tumor, soy una cabeza de familia, madre de familia. Soy padre y madre de mis hijas. Tengo un tumor en un brazo y estoy llena de vida y con ganas de trabajar. Y si hace cinco días de que estoy acá, fuera de esas personas que me gustara pedir, ya yo no estuviera aquí. Pero no me gusta pedir. Precisamente sobre eso, ¿cuánto le están cobrando por el pasaje para ir a Cúcuta? El pasaje me dijeron que estaba en 190. ¿Normalmente en cuánto está el valor? En 95. ¿Por qué cree o qué le han dicho? ¿Por qué la situación? ¿Por qué están cobrando tan caros estos pasajes? Dicen que por la temporada. ¿Y usted les cree, usted cree que es así o qué piensa al respecto de eso? No, yo digo que esto es un abuso, esto es un atropello hacia el ciudadano. Porque como tanto ellos merecen respeto, uno el ciudadano también. Y concha, pónganse en los zapatos de las personas, porque no todo el que va a trabajar viene millonario. No todo el que va a trabajar viene con un saco de plata, como piensa lo de Mano. Esta temporada es para vivir en paz, en armonía, porque estamos en un mes de ser dadivoso, de ser misericordioso con el prójimo. Bueno, muchas gracias. Esperemos que se le funcione o que algo pase con esta situación que está ocurriendo con usted. Pues como ustedes escuchan, esta es la situación que viven muchos pasajeros aquí en la terminal del transporte de El Salitre, donde lamentablemente manifiestan su preocupación por las demoras que están teniendo para poder viajar. Y no solo eso, sino los costos. Algunos aseguran que un viaje hacia el departamento de Santander puede costar 245 mil pesos, algo que puede ser preocupante, ya que muchos de ellos viajan con sus hijos y hasta con sus esposas y familiares. Más adelante les contaremos más detalles sobre esta situación de la que se está viviendo en la terminal del transporte de El Salitre. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.